¿Cómo están? Bienvenido a otro video de reacción con este servidor Roberto Cagacruz. Hoy vamos a reaccionar a Wilmer Robert. Oye, que hace tiempo nos reaccionamos. La última que reaccionamos de él fue la que hizo con Aldo. Hoy vamos a hacer una más viejita, pero me dijeron que está dura. Se llama Mentechina. Si es la primera vez en el canal, bienvenido. Mi nombre es Roberto Cagacruz. Hago video reacciones. Oye, una reacción y un análisis no es lo mismo, ¿ok? Yo dejo que la canción corra completa. Y al final hablamos un poquito, Wilmer Robert es de los más duros de RD, de los más duros de habla hispana. Si no lo conoce, busque. Oriéntese. Oriéntese, ¿ok? Bueno, mi gente, esta canción dura tres minutos con nueve. Y como siempre decimos, sin más preámbulo y sin hablar más mierda. ¡Adelante, Wilmer Robert con la canción Mentechina! 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 Tarde o temprano va a pasarles la vida. Tu familia un día te va a faltar. Nadie en este mundo es esencial. La vida está hecha pa'l que pueda soportarla y aceptarla. Odio la mañana porque suelo ver esclavos. Cambiando su tiempo familiar por par de chavos. El tiempo es oro que el sistema te hizo creer que eran centavos. Si le diera pa' atrás el tiempo, dejo le cuelen octavos. Total, yo he visto dos dores conchando en la Gustavo. Y millonarios que no tienen con quien compartir el papo. No vivo pa' agradar a nadie, solo vivo. Nadie recuerda un siglo cuando inicia el nuevo. El mamagüevo que recoge tu basura. Y el campesino que tiene mala escritura. El que te pide bola porque no tiene una montura. Ninguno es menos que tú, solo tienes menos atadura. Uno se ríe pero él apura. La paz es aburrida y la felicidad es cortar. Menos más que la amargura. A veces la vida puede ser un peor castigo que la muerte. Por suerte el cigarrillo la apresura. Y no creer en nada es de sabio. No creo en amor y no me duelen los agravios. ¿Quién va a venir por mí si de ti universo no soy más que un microbio? Ya construí mi arca para el décimo diluvio. Y ahí comparto con extraños mi cerveza. Jugando a quien ignora por más tiempo la tristeza. No soy de lo que reza, aunque por mí reza mi gente. Me quedaría más tiempo si no fuera tan consciente de que... Ese pana se me va a virar. Ese tipo un día me va a fallar. No voy a evitarlo con dejarlo de pensar. Tarde o temprano va a pasar en la vida. Mi familia un día me va a faltar. Nadie en este mundo es esencial. La vida está hecha pa'l que pueda soportarla y aceptarla. Es la única salida. Esa amiga se te va a virar. Ese tipo un día te va a fallar. No voy a evitarlo con dejarlo de pensar. Tarde o temprano va a pasar en la vida. Mi familia un día me va a faltar. Nadie en este mundo es esencial. La vida está hecha pa'l que pueda soportarla y aceptarla. Es la única salida. Se volvió chino. Se volvió chino. Pero eso que dijeron en chino ahí. Y eso, ¿pero qué dijeron en chino? Una cosa que sí dice ahí Wilmer que, cabrón, es de las realidades más tristes que existan. Es que uno cambia el tiempo con su familia por dinero. Cabrón, todo tú lo cambias por dinero. Todo. Porque si tú trabajas y te tarda, por ejemplo, estos audífonos, vamos a suponer que me costaron cinco horas de trabajo. Pues cabrón, yo tuve que cambiar cinco horas con mi familia, con la gente que me ama, que me quiere, que yo amo, que yo quiero, por tener esta mierda. A veces uno piensa, cabrón, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el tiempo con mi familia? Es difícil. En verdad, en verdad que es difícil. Pero una canción, cabrón, muy real. Muy real, muy real. Lo que no es tan real es que se convirtió en chino. Bueno, y al final, ¿qué es lo que están diciendo? Wilmer, hubieras puesto el subtítulo en español. Yo creo que lo que están diciendo es, ese pana se te va a virar, esa mujer te va a dejar, como que es la misma cancioncita, pero en chino creo yo, no sé. Se lo hace tiempo, lo más seguro ustedes saben, ¿qué es lo que dice? Si alguien habla chino, por favor, escríbame en los comentarios, ¿qué fue lo que se dijo ahí al final? Por favor, que yo no hablo chino, yo lo que hablo es español. Español de Puerto Rico, y un poquito de español de Dominicana. ¡Mama huevo! ¿Qué dijeron? ¡Wilmer! Los quiero con cojones, los llevo de corazón. Muchachos, si les gustó el contenido, denle like, suscríbase, comente, comparte si quieres. Si no quieres, no tienen que hacerle un carajo, porque nada es obligado. Chequeamos.